Estefany, Estefany, por favor chicos, un momento, por favor, somos oyentes, vamos a la lamenta de la crisis, defiendan, por favor, por favor, Estefany, 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 , Estefany, Estefany, señor Humberto, buenas noches, solo queremos saber cómo está la diva, Estefany, estamos con ustedes, se ponen los pies, se ponen los pies de las llantas, enemigo, por favor, díganos, Estefany, por favor, se encuentran las divas, solo unas palabras, Estefany por favor estamos aquí con ustedes también cuidado cuidado estamos con ustedes Estefany Humberto Estefany Humberto